Gracias Presidente, largo el trámite ha sido. En el análisis de todo lo visto, uno que no tiene experiencia en esto de lo legislativo, no entiendo por qué se le llama debate. Se parece más a un colegio de bellas artes que a otra cosa. Cada uno agarra un lápiz, se dibuja sus propias estadísticas, las cuenta como se le ocurre y las teatraliza como se le ocurre. Le hace cargo al Estado Nacional de su propia torpeza y más o menos se defienden aquí las cosas como resulten. Entonces uno se siente medio el tonto porque después de explicar las cosas y con los números que están, es porque nosotros vamos a esos números. Y lo que decía el senador Alenov de lo dicho por el viceministro respecto de que son variables estudiadas y analizadas, he sido profesor en la universidad y en la escuela secundaria de presupuesto y he hecho muchos años muchos presupuestos, con lo cual algo de esto conozco para discutir un poquito. Entonces cuando uno escucha a tanta gente que muestra sus propios números contado como le parece y nos carga encima su propia torpeza, en vez de seguir debatiendo y tratando de fundamentar un presupuesto, tiene más ganas de una masacre entre todos como Jim Jones y nos suicidamos en masa y terminamos acá, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero la verdad que no es así. La mayoría de las cosas que se dicen ni se conocen, se cuentan cosas terribles y nadie se hace cargo de la historia y estas cosas son entonces las que terminan colisionando con la propia realidad. No somos nosotros, son los propios expositores de sus propios números, los que no pueden ni siquiera sostener su propia idea porque donde se rasca un poquito se ve que es un taxi abajo. Voy a tomar algunos de los puntos, voy a pasar de menor a mayor los puntos de lo que se fueron diciendo para contestárselos y después ir cerrándolo al tema. La senadora Montero decía que hablaba de la caída de la industria automotriz en el estimador mensual industrial y yo le tengo que decir que responde a la desaceleración económica del Brasil y nunca lo negamos nosotros eso, no es que estamos inventando ni diciendo una cosa que no fuera así. Brasil es el principal importador de nuestros bienes industriales. En el presupuesto de 2013 nosotros suponemos, lo dije en la exposición también, que la posición va a mejorar porque va a mejorar la economía del Brasil porque han tomado muchas medidas contracíclicas como lo hemos hecho nosotros oportunamente y fuimos reconocidos en aquella oportunidad por propia Naciones Unidas que nos reconoció en segundo lugar después de China. Decía el senador Romero en un momento respecto del FONAVI, el FONAVI se financia con la recaudación de los impuestos a los combustibles. Entre el 2003 y el 2002 se multiplicó por 6 ese nivel de recaudación a las provincias. El senador Artaza ha hablado del seguro de desempleo, decía que el gasto estaba sobreestimado. Hablamos de 645 millones, 600 mil, que se asignaban a programas de seguro de desempleo de 107 mil 838 beneficiarios. Incluye las prestaciones médico-asistenciales. ¿Qué sobreestimado de qué? Claro, si él lo multiplica los 107 mil 838 por el valor que tiene unitario por 12, seguramente le va a dar una sobreestimación, pero incluye las prestaciones médico-asistenciales. Deudas corrientes. Entre el 2003 y el 2013 la coparticipación aumentó 12 veces y el resto de las transferencias nacionales aumentaron 8 veces, con lo cual una definición bien clarita de lo que es eso. Y en el programa de desendeudamiento, que muchos lo toman como si fuese una cosa para dejar al costado de la vía, canceló deuda con el Gobierno Nacional por 321 millones en el 2010. En el 2011 fue un ahorro de 348 millones y en el 2012 320 millones. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Y les tomaron la deuda que tenían las provincias, se la programaron al 2030 al 6%. Si eso no es un ahorro, ¿a dónde quiere que se resuelva? Yo recuerdo haber hablado con Eduardo Ferner, apenas sumí yo, y perdón por la autorreferencia, como Ministro del Interior venían pagando 57% de tasa en Jujuy. 57% de tasa. La senadora Neda Alonso hablaba de la prórraga Ley de Financiamiento Educativo, y hago alusiones para citarlo, si no no se va a saber a quién estoy refiriéndome cuando digo las cosas. Planteó que no se podía prorrogar la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo a través de la Ley del Presupuesto, porque en el artículo 51 del presupuesto habla específicamente de ese tema. Quiero recordar que la Constitución dice que con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara se puede, por tratar de esas asignaciones específicas de recursos coparticipables, artículo 75, inciso 3 de la Constitución, que es mucho más importante, es pirámide de Kant, de lo que estamos discutiendo en este caso. El senador Nikita hablaba de las obras que la Nación no realizó en el Chaco, seguramente debe haber un montón de obras que no se deben haber hecho, pero las transferencias que recibió el Chaco por el Fondo Federal Solidario, Salud, Educación, Vivienda y Vía de... fueron 349 millones en el 2011 y 399 millones en el 2012. Se prevé para este presupuesto que estamos tratando, 484 millones para el Chaco. Escuché a varios senadores, porque al principio lo habían dicho la senadora Escudero y la senadora Negri Alonso respecto de que no se cumplirá con el artículo 7º de la ley 23.548, que habla del piso del 34% en cuanto a la base de coparticipación. Yo ya lo he explicado, Presidente, en esta Cámara, pero debo volver a explicarlo otra vez. Febrero del 2002 se hizo un pacto entre todas las provincias, con excepción de la provincia de San Luis, con excepción, el senador Rodríguez Sano me va a dejar mentir, que ya se lo he reconocido en otra oportunidad, en la cual se aceptó que no había ningún tipo de restricciones, cosa que fue avalada por la ley 25.570. En septiembre del 2006, la Comisión Federal de Impuestos hizo esta evaluación y sacó su informe número 1, en el que reconoce que la cosa es lo que yo estoy diciendo así. Y que a este Senado se lo hicieron conocer en el mes de mayo del 2010 a la Comisión de Coparticipación, con lo cual nadie puede decir que no sabe de qué se trata. Hablamos con toda claridad de que se habla de la base de recaudación de la Administración Central específicamente, sin la Seguridad Social y sin organismo descentralizado. Lo hice con claridad meridiana, tanto el acuerdo como la 25.570. ¿Cuánto se distribuyó en el 2010? El 40%. ¿Cuánto se distribuyó en el 2011? El 41%. ¿Cuánto en el 2002 y 2013? El 42%. Repuesto a los impuestos regresivos. En 1997, y lo comenté en la exposición, por eso digo que hay cosas, cada uno dice lo que quiere y se van haciendo mojones, pero nadie se hace cargo de lo que dijo el otro anterior. Tanto ganancia como derecho de exportación y bienes personales, representaba el 18%, hoy es el 31%. Si quiere, se lo expreso en términos del Producto Bruto Interno. En el 2003 representaba el 6.8% del Producto Bruto Interno, hoy representa el 10% del Producto Bruto Interno. Entonces es progresivo, no es regresivo. No pagan más los que menos tienen, porque la Presidenta fue muy gráfica en eso. No somos neutrales en esta posición. Hablamos de la tasa de crecimiento del empleo. En la crisis de tequila, el senador Morales expresó específicamente, el desempleo superó el 18% y en el fin de la convertibilidad superó el 20%. Durante la crisis financiera del 2009, el desempleo alcanzó el 9%. En el segundo trimestre del 2012, el desempleo se ubicó en el 7.2%. España tiene 5 millones de parados. Estados Unidos tiene 25 millones de desocupados. El índice de obreros ocupados en la industria se incrementó un 39% entre el 2003 y el 2011, punta a punta. Y nosotros insistimos que priorizamos los niveles de salarios y el mercado doméstico en contraposición a las metas de inflación. En nuestra posición, el gobierno, la gente votó a Cristina Fernández de Kirchner para gobernar y los que nos tocó ser sus laderos, sus acompañantes, sus mojones, llámenlo como se le ocurra. Los que la acompañamos, estábamos embuidos de esa postura y de esa posición. Y esta es la decisión de la Ministra de Economía de este país, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, porque en definitiva es su gobierno y ella es la que tiene que tomar esta posición. Y no tomamos la meta de inflación. Con la administración del tipo de cambio, entonces se mantienen los incentivos a la demanda y nosotros privilegiamos el incentivo a la demanda. Y entonces evitamos las devaluaciones que producen impacto negativo en el ingreso, en los precios internos, en la actividad. Entre pagar costos sociales generados por una devaluación y limitar el acceso al dólar, preferimos limitar el acceso al dólar, no nos hacemos cargo. También me hago cargo de la explicación que la propia Presidenta da cuando decimos que a lo que va del día de hoy se pagaron 84 mil millones por todo concepto de dólares, 84 mil millones de dólares por todo concepto. No hay forma, no emitimos dólares, necesariamente recurrimos a la balanza comercial y de las balanzas comerciales a las reservas, de las reservas para poder pagar todo lo que tuvimos que pagar. No queda otra posición. Las reservas en el 2011 llegaron a ser 46 mil 376 millones de dólares. En mayo del 2012 alcanzaron 47 mil 645 millones de dólares. En el día de ayer, de antes de ayer, 30, el de 31 no lo tengo, fueron 45 mil 253 millones, no fueron los 4 mil millones que nos estaban hablando recién acá. Yo lo sigo todos los días. Si quiere alguien tomarse el trabajo, ven que le muestro la planilla que lo sigo todos los días porque lo tengo en la computadora. Con lo cual, no se hablaban de empresas extranjeras. Yo no soy chicanero y esta Cámara, y lamento lo que comentaba el senador Giustiniani, si hay algo que valora y que yo aprendí a valorar desde que llegué, aunque parezcan en las cosas nimias como no aplaudir, es el respeto por el otro. Si yo me he extalimitado, o usted entendió que yo me he extalimitado, senador Giustiniani, le pido disculpas. Pero eso del respeto es bárbaro, porque ¿sabe qué? Nos parecemos todos. Y hablamos todos al mismo tono, en la misma forma, con la misma vocación. Nadie busca ridiculizar al otro. Lo que busca es proponer su idea y que el otro colisione con su idea. Y las ideas sacan a la luz y que cada uno se haga cargo de lo que da, de cuáles son los resultados. Ahora, no me digan a mí que las empresas extranjeras nacen como nacen, porque yo era Ministro de Trabajo en el 2000 y en el 2001. Y no me cuenten a mí de la mayoría de las empresas que el senador Mola le lo leyó, que fueron víctimas de esa crisis del 2000 y el 2001, y no es chicana. Es realidad. Una de ellas es Alpargata, lo viví desde adentro. Me tocó vivir a mí como Ministro del Interior, como Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Nadie me puede contar lo que sucedió con la mayoría de esas empresas. El esfuerzo PYME que ha hecho este gobierno no lo ha hecho ningún gobierno nunca, jamás, nunca. La situación de ese momento, 42.7% de los hogares, 54% de la línea de progresa. Esta es la realidad del 2000, 2002, 2003. Y la indigencia 20.4% en hogares, 27.7% en las personas. Entonces estamos hablando de cosas que son muy fuertes, porque cuando hablamos de los puntos específicos en el manejo de la reserva, tenemos que quedar en claro que también se pagaron, de ahí el bonde en 2012, acabamos de pagarlo. Es una fiesta que no nos pertenecía a nosotros, sin embargo acabamos de pagarla. Y esto de que cambie de mano, tiene mucho que ver, porque tomar dinero en cualquier lugar del extranjero sería 14%. Cuando nosotros propusimos el gran conflicto con Redrado, y salir Redrado, y que no lo sacamos esto, y que aquello, y pagar con reserva, nosotros nos pagan por la reserva en Basilea, medio punto por año, y nos querían obligar a tomar plata en el mercado a 14%. Es de locos. Es defensa de los intereses de los argentinos que se hizo lo que se hizo. Entonces así nace este presupuesto, que es un plan de gobierno, y sabe cómo se hace. Mínima explicación de cómo se arma un presupuesto, definiendo las variables, como lo dijo el viceministro, con consistencia. ¿Por qué tomo esta variable? Y la tomo de acá. ¿Cómo se proyectó? De tal manera. ¿Cómo la puedo proyectar acá? Y con todas estas variables, bueno, la tomo como se dice, setteris paribus, clavo una, y muevo las otras hasta que me dé un número más o menos razonable en términos del tiempo que voy a proyectar. Con las variables voy armando mi esquema. Pero nadie me puede decir a mí cuáles son mis variables, porque son mis variables. No les gusta, tiene derecho. ¿Quiere presentar un proyecto, como dice el senador Rodríguez? ¡Ah, preséntelo! No, uno, 840 proyectos. Tienen todo el derecho del mundo. Si nadie dijo lo contrario. Lo que yo dije en su momento cuando el senador Castillo exponía, ¿quién puede pretender decirle a quien va a ejecutar un presupuesto que el presupuesto se lo hace otro? Si yo me tengo que hacer cargo. Es como que usted me quiera manejar mi casa con mi sueldo. No, manejelo con el sueldo, entonces vamos bárbaro. Pero si me lo manejan con el mío, déjalo con la manejo yo. Si me equivoco, me equivoco yo. No, no, estoy contando, estoy contando, estoy contando, haciendo un ejemplo. Usted me entiende, senador. Lo que estoy planteando es que acá la responsable es la Presidenta de la Nación y las variables las impone la Presidenta de la Nación. No le gusta, no las vote. Si está en su derecho. Pero está en su derecho. Yo lo voy a votar porque estoy en mi derecho. Como creo en lo que estoy haciendo, se plantea un plan de gobierno que define una estructura con un montón de variables que fueron elaboradas específicamente para pensar un país determinado. Y ya esperamos llegar a ese punto. Si las cosas mejoran, Dios y la Virgen quieran. Porque ¿sabe qué? Cuando uno hace un presupuesto, tiene por deber, era pregunta de examen esto, trabajar siempre en forma pesimista. Así se le llama en presupuesto. Siempre pesimista. No se vaya al pico, váyase al piso, quédese siempre en el piso, que cuando lo define, en todo caso, póngale un plus que usted crea conveniente que le garantice que si las variables no se cumplen, usted no se hunda hasta las berijas, como dice mi abuela con los caballos. Esta es la discusión que nosotros estamos dando en este momento. Entonces, no me siento mal porque las cosas del otro lado se sientan de otra manera. No me voy a cargar la culpa que me dicen permanentemente, usted tiene la mayoría y usted impone lo que quieren. No será al revés. Yo tengo la mayoría, pero a mí me encantaría que me acompañaran. Ahora, no me pueden acompañar, no será que ustedes no me acompañan nunca. O acá no hay legisladores que cuando tienen la oposición, levantan las dos manos y las dos patas, y cuando no estarían más cerca de votar decir que no se abstienen. Entonces, la posición que nosotros estamos creyendo es esta. Así cierra. Son los números que la Presidenta de la Nación definió, ese número da un presupuesto, fija un Producto Bruto Interno de 2.522.499 millones de pesos, y esa es la estrategia a la que estamos supeditados, trabajando y decididos a concluir y arribar. Y si es más, mejor, mejor, porque será entonces que las cosas van se haciéndose mejor de lo que uno piensa, y con todo lo que se puede. Este será el objetivo que nosotros tenemos por delante, Presidente. Con lo cual, quiero haber dado todas las explicaciones, y desde ya le adelanto el voto afirmativo que viene al frente para la victoria. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.